Hoy vas a aprender cómo hacer piezas como esta, a dos colores, sin diseñar cosas raras, sin dividir la pieza y sin imprimir torres. Un truco muy sencillo, tan solo reemplazando una línea de código, así que te va a funcionar siempre. No hace falta saber nada, lo puede hacer todo el mundo. Muy fácil, en menos que canta un gallo, estás imprimiendo. Tenéis miles de posibilidades, pero no seáis como Pepe el Chapuzas, que ya sabéis, rosa y rojo, patada en el ojo. Lo primero, hay que tener claro la capa donde vas a cambiar el color de tu pieza. Vamos a cura. La pieza la tienes que configurar como cualquiera de las otras veces que imprimes. Esto ya sabes cómo hacerlo. No lo voy a explicar aquí. La capa a la que voy a cambiar de color es la que ves gráficamente. ¿Veis? Aquí pasaríamos al color siguiente, entonces en mi caso es la capa 6. La llamaremos K. K es 6. Con este dato vamos al bloc de notas que te dejo en la descripción del vídeo. Datos a introducir. Determina la capa K que acabamos de decir. Entonces K es 6. Ahora calcula la altura de la pausa, H, que es K, que ya la tenemos, por la altura de la capa, en mi caso 0,3, más, otra vez, la altura de la capa. Entonces quedaría H igual a 6 por la altura de la capa. Y a todo esto le sumamos la altura de la capa, 0,3, dándonos como resultado 2,1. Ya tenemos los dos valores que necesitamos, 2,1 y 6. Estos dos valores les vamos a poner aquí. K igual a 6. Y aquí, ¿veis? H, 2,1. Aquí al final de la línea. Ponedlo con punto porque si no nos va a ir bien. Estas son las dos únicas líneas de código que tienes que saber. Ahora minimizamos y vamos a extensiones, post procesamiento, modificar GCODE. Le damos, añadimos, search and replace. Aquí como veis, se quita y se pone. Os lo digo porque en las siguientes impresiones a lo mejor también os sale. En search, pues bueno, es lo que hemos visto antes. Esta línea que has calculado. Copias. Y aquí, search. Pegáis con control V porque botón derecho a mí no me va. Y en replace, la otra línea. Copiar. Y aquí igual. ¿Qué hace este comando? Va a sustituir la línea de código que acabamos de poner. Con esto ya está listo. Ya podéis cerrar. Segmentas. Guardamos en archivo. Vamos a verlo en directo en la impresora 3D. Esto ya está listo. Te va a parar la impresora a la altura que le has dicho. Se va a subir el extrusor. Y esto es la clave. Debes de dar a pausa en la pantalla de tu impresora antes de 20 segundos. Vamos a verlo en directo. Seguro que alguno ya sabe lo que va a imprimir. Es una rejilla para el ventilador. Os sirve para X1 y Genius. Dejo el enlace de descarga en la descripción del vídeo. Bueno, ya ves. Se ha parado. Ahora da al pausa en la pantalla. No esperes porque tienes 20 segundos. Como veis los motores están bloqueados para asegurar la posición. No te asustes. Va a subir un poquito más. Es una función que tiene la propia impresora de seguridad. Ahora, cambiamos el filamento. Asegúrate de pasarlo por el sensor. Como veis, me he dejado el espacio para purgar. Os voy a decir un truco. Para que al purgar no se os junte con el otro material, podéis poner un post-it o un papel. Y purgáis. Cuando veáis que está el color vuelo. Quitáis el post-it. Tienes con unas pinzas el sobrante. Y dais a resumo. Podéis usarlo en cualquier pieza. Sin límite de altura. Y realizar tantas paradas como queráis. La gente más creativa seguro que está pensando en otras aplicaciones que se le puede dar a esta parada. Pero si no se os ocurren ideas, nos vemos en los siguientes vídeos.